Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Saludo a todas las personas que nos siguen y nos ven a través de los medios de comunicación de nuestra diócesis. En este lunes 18 de julio del año 2022, meditamos el evangelio de Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 42. En esta parte del evangelio encontramos la respuesta de Jesús a aquellos escribas y fariseos que lo cuestionan sobre los signos. Maestro, queremos ver un signo. Y Jesús sencillamente hace referencia al signo de Jonás. No se les mostrará otro signo distinto al de Jonás, aquel que duró tres días y tres noches en el vientre de la ballena. Y por su predicación todos los habitantes de Nínive se convirtieron. Pero Jesús de igual manera hace referencia a su muerte y su resurrección. ¿Qué más signo que este para los hombres y mujeres de fe? La muerte y la resurrección del Señor. Que duró tres días y tres noches también en el seno de la tierra, dice Jesús. Y que ha venido para que crean en Él. Y ese acontecimiento es más importante. Ese Mesías, ese Salvador es más que Jonás. Es más que aquel signo que vivió el pueblo de Nínive. Y por eso nosotros, queridos hermanos, estamos invitados. A creerle a Jesús. Estamos invitados a vivir esta experiencia de fe en nuestra vida. Porque podemos quedarnos en la misma actitud de estos escribas y fariseos. Reclamando hoy signos para poder creer. Reclamando acontecimientos. O esperando que Dios seguramente se manifieste de una manera distinta en nuestra vida para poder creer. Y no, sencillamente necesitamos fortalecer nuestra fe en la experiencia vivida en toda la historia del cristianismo. Esa pasión, muerte y resurrección del Señor que es el culmen de todo el plan salvífico de Dios. Y que es el sentido fundamental de nuestra iglesia por la cual hoy vivimos y por la cual hoy celebramos nuestros sacramentos. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos, sobre todo en el sacramento de la reconciliación. Para podernos nosotros purificar de todo aquello que nos aparta y nos hace hombres y mujeres incrédulos. Y buscamos en la vida a veces signos. Incluso a veces podemos correr el riesgo de irnos a otros lugares a buscar signos. A buscar manifestaciones quizás de Dios en otros lados lejos de nuestra iglesia. Y no acogemos y no aceptamos la vida sacramental que la iglesia nos ofrece. Entonces Jesús hace referencia a la predicación de Jonás por medio de la cual se convierte el pueblo de Nínive. Y que hoy también nosotros tenemos que creer en la predicación de Jesús. En cómo Él anuncia el reino de Dios para nuestra salvación. Y esa predicación es la que debe hoy llevarnos a una conversión y sobre todo asumir un compromiso en nuestra iglesia. No es simplemente que de un día para otro vamos a transformar nuestra vida. Sabemos que el proceso de conversión es un proceso que puede durar incluso toda la vida. Y tenemos que pedirle a Dios que nos muestre el camino y muestre la forma de poder convertirnos. De poder cada día practicar el amor y la misericordia de Dios con nuestros hermanos. Y así estaremos creyendo en el mensaje de Jesús. Estaremos asumiendo la conversión en nuestra vida. Entonces la invitación hoy queridos hermanos es la que dejemos obrar a Dios en nuestra vida. Y a que le creamos al Señor, a que le creamos que Jesús ha venido a dar la vida. Ha muerto en la cruz por una manifestación pura de amor de Dios para con nosotros. Ahí queridos hermanos está el sentido de nuestra fe y la vivencia con cada uno de aquellos hermanos que nos rodean. Pidámosle al Señor la gracia de poder comprender su mensaje y de poder convertirnos realmente de corazón. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.